Estoy más nervioso que antes de una carrera. ¡Oh! ¡No, no! ¡No puede así! Bueno, venga, concentración. ¡Look at the f*** the game faces! ¡Qué error! ¡Perfecto! ¡He's offside! ¡Qué mentira! ¡No, no, no! ¡Every time I speak! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Here we go! ¡Digitate! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! How you've missed that? It's the best game of FIFA I've played in my life. What's happening, people? Timsy here and my friend Rio has subbed me in for this very special episode of the Stay Home Play Together series. And we've got a very good one for you. It's a football F1 crossover. Everyone backs themselves. So let's see who's the don between Paolo Dybala and Carlos Sainz. Hombres, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Primero, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo has pasado el rato durante el lockdown? Bien, bien. La verdad que muy bien. Ya mucho mejor por suerte, aquí en casa, con mi novia, como todo el mundo, ¿no? Cuidándonos un poco de todo lo que está pasando. Carlos, ¿dónde estás en el lockdown? Porque naciste en Madrid, pero vives en Inglaterra, ¿no? Sí, yo soy de Madrid, español, ¿cómo no? Vivo en Inglaterra porque la sede del equipo está en Inglaterra, pero este problema me pilló cuando estaba yo en Australia para hacer la primera carrera. Y cuando cogí el avión de vuelta decidí volver a España para estar con mi familia, estar con mis padres, mis hermanas y pasar a... Mi novia también está aquí y pasar aquí todos juntos la cuarentena y obviamente el mal momento este. Sí, parece perfecto para ti. Aquí en España, perdón, tengo un gimnasio, una cinta de correr, una elíptica, una bicicleta y unas pesas con las que poder mantenerme en forma. Pablo, ¿cómo es tu entrenamiento ahora mismo? Yo tengo un tipo de trabajos, entonces yo tengo una rutina que está trabajada obviamente por la gente que me sigue. Empiezo con la movilidad, trabajo mucho la elongación, trabajo fortalecer los músculos donde he tenido lesiones, trabajar mucho la zona media que es donde nos da la explosividad y obviamente a veces correr también para mantener la forma atlética en este momento, ¿no? Tampoco cuando entrena, corre mucho. Pues yo, mira, la Fórmula 1 es un deporte muy peculiar porque yo creo que es el único deporte en el mundo en el que no puedes entrenar el deporte que practicas. Es decir, imagínate que Pablo tuviese un partido a la semana y solo puede tocar balón el día del partido. Sería muy raro, ¿no? Pues a mí eso es lo que me pasa. Yo no me puedo subir a un Fórmula 1 para entrenar todo lo que quiero, ¿no? Me subo a un Fórmula 1 en las 21 carreras más 3-4 días de test que tenemos al año y ya está. Entreno de todo tipo de músculos para que puedan aguantar la fuerza G. Siempre llegas a la primera carrera o al primer test y te duele todo el cuerpo porque es muy difícil de replicar en un gimnasio. Entonces yo lo que utilizo la forma física es para sentirme bien conmigo mismo, sentirme un atleta. Me gusta mucho boxear, me gusta obviamente jugar al fútbol y luego me gusta mucho el gimnasio. No sé por qué siempre me ha gustado levantar peso. Carlos tiene un gimnasio, pero Pablo, tienes un montón de camisetas que has intercambiado. ¿Sabes cuánto hay? No, no sé cuántas tengo. Bueno, la verdad que no sé cuántas tengo porque también tengo muchas en Argentina y es algo que he ido haciendo desde que empecé a jugar como profesional y la verdad que tendría que contarlas. Pero bueno, sé que me quedan varios años como futbolista y bueno, me quedan algunas para cambiar. Oye, Pablo, ¿y algún mono de carreras o algún casco aceptarías para tu colección? Mira, mono no tengo. La verdad que si no mal recuerdo una vez cuando era muy niño, creo que me disfracé para un evento de colegio, no me acuerdo. No tengo un mono y casco, sí, tengo uno. ¿Sí? Que ahora lo busco. A ver. Sí, es mejor que el tuyo. Qué chulo. Guau. Me suena, creo que ya sé de quién es, que yo soy muy fan de MotoGP. Claro, no es de Fórmula 1, así que yo creo que podría tener uno de Fórmula 1. Podríamos hacer un canje, me parece. Tendrás mi casco cuando yo tenga tu camiseta. Perfecto. Puedes usar el casco para los cabezazos también. Imagínate. Habría que veros en un partido de fútbol con casco. Con tus camisetas, sí puede ser solo uno. Tengo la suerte de tener camisetas de jugadores increíbles y me faltan obviamente algunas, pero bueno, siempre tuve a Ronaldinho como mi ídolo y hace poco pude conseguir una camiseta cuando jugaba en el Milan, de una edición limitada que sacó el Milan en ese momento, que solamente hay dos de él. Y bueno, he podido conseguir una, así que creo que esa es una de las más importantes. Pero es difícil porque cada uno tiene un momento, una experiencia, un significado diferente. Pero bueno, él siendo mi ídolo siempre va a tener un plus. Y ahora hablamos de tu camiseta, el número 10, porque es un poco diferente que el 21. Mi amigo es que hay más presión. La verdad es que siempre me gustaron los desafíos. Siempre traté de apostar a más. Y yo creo que también fue una motivación aceptar un número así. Tenemos que saber que estamos hablando de un club muy importante a nivel mundial. Entonces la gente quiere más y cada vez quiere más y ganar más títulos y ganar cosas nuevas. Y que si ganaste 2 a 0, el próximo sea 3, 4 y 5. Entonces ya ponerse esa camiseta es pesada. Pero como dijiste vos, esta camiseta la usaron Tevez, Del Piero, Platini, Bayo, Puz Bá. Jugadores que da miedo solamente escuchando. Escuchando y obviamente es una responsabilidad muy fuerte, muy importante. Pero trato siempre de dar lo máximo de mí, de respetar el número, el emblema. Y bueno, hacer lo mejor que pueda hacerla para que también pueda quedar recuerdos, ¿no? Que no va a ser fácil con todo ese tránsito. Y Carlos, no eres futbolista. No. Sí, eres futbolista, pero eres madridista. Soy muy madridista y me gusta mucho jugar al fútbol también con mis amigos. Siempre que puedo organizo partidos de fútbol. De hecho, en Londres siempre intento organizar partidos de fútbol con todo mi equipo. Con los mecánicos, ingenieros. Organizamos un partido de fútbol a la semana en el que hacemos un partido de fútbol 7. Y tenemos ahí una liguilla, así que me gusta, me gusta mucho jugar. Juego siempre en una de las bandas, en la que me pongan, me da igual. Y como madridista, pues me gusta mucho Sergio Ramos, por supuesto, mi capital. Sí, es mi capital. Y luego, obviamente, echamos de menos a Cristiano, que ahora lo estáis disfrutando ahí en la Juve. Exactamente. ¿Puedes decir cuándo y cómo comenzó esta relación con Real para ti? No me acuerdo, porque es que lo llevo desde tan pequeñito que no me acuerdo. Yo sé que tengo mi carnet de socio del Real Madrid con una foto donde tengo tres años. Mi padre y mi abuelo fueron socios del Madrid toda la vida. Y llevo yendo al estadio muchos, muchos, muchos años. Entonces, no me acuerdo el día en que empezó mi afición. Lo que sí que me acuerdo es de ver muchos partidos con mi abuelo y con mi padre en el Bernabéu y en casa. Pues tu padre tenía pruebas con Real, ¿no? Sí, mi padre creo que fue a hacer unas pruebas con el Real Madrid. O por lo menos eso dice él. Pero yo creo que a mi abuelo no le hacía mucha gracia. Estaba centrado en los estudios y en los rallies. A mi padre siempre lo que le ha gustado son los rallies. Mi padre jugó también al squash. Le gustaban muchos deportes y entre ellos el fútbol y el Real Madrid. ¿Vos dos cuánto FIFA han jugado ustedes en su descanso de lockdown? Confiesa, Pablo, confiesa. La verdad es que cuando era más chico, pasaba a lo mejor 10 horas por día. ¡Es demasiado! Sí. Cuando estaba en la PlayStation 2. El FIFA 5, el FIFA 6. Más adelante, más adelante. ¿Y para ti, Carlos? Pues mira, yo al FIFA 19, al FIFA 19, jugaba mucho. Estuve jugando mucho el año pasado en Londres. Paso mucho tiempo solo ahí, entrenando en el simulador. Y cada vez que volví a casa me pasaba fácil dos, tres horas jugando al FIFA 19. Jugaba mucho online, la liguilla online. Y una vez llegué a primera, en primera división online. Y no sé qué me pasa con el FIFA 20, que cuando lo empecé a jugar en enero no se me da tan miedo. Pero ahora, por ejemplo... Ya sé quién gana. No, 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 en serio, no. Pablo, ¿sabes la celebración de Carlos? Algo escuché, no sé si estoy seguro y no quiero decir una boludez, pero ¿puede que tenga que ver algo con la música? Sí. No puede. Qué horror. Que hace... No me acuerdo el nombre de la canción, pero no es que la cante, sino que hace como... ¿Tararear, se dice? Más o menos. A veces la canto, a veces tarareo. Depende, si me sale... Pero no me acuerdo el nombre de la canción, porque no me sale. Bueno, pues ahora te la canto cuando te metan gol. ¿Hay una razón por hacer eso, esta celebración? No hay ninguna razón. A mí estaba de repente en una carrera en Silverstone, en Inglaterra. La carrera se dio muy bien y de repente cuando crucé la línea de meta me puse a cantar la canción. Que no voy a revelar todavía. Yo por ti lo haría. Mira si no hace goles. Ya, pues entonces me voy. Apago el Zoom, apago la Playstation y me voy a dormir más cabreado que nada. Pablo es también un hombre musical, puedo decir. ¿Ah, sí? ¿Tu novia es cantante, no? Mi novia es cantante, sí. Cada tanto cuando tenemos un piano acá en casa, un piano fuerte, ella toca durante el día o cuando tiene ganas. Entonces muchas veces me invita a que la acompañe y a veces me enseña algunas canciones. Así que... Ah, qué bueno. Debes colaborar un poco, los dos. Yo te lo golpeando y él canta. Igual, si pierde, tiene que componer la canción, que no voy a revelar cuál es. Dios. Sí, me la tiene que cantar en Instagram. Sí. Tienes que cantarla con su novia en Instagram. Desde luego, si me ganas tu 3-0, tendré que hacer yo algo. Si yo te gano a ti 3-0, tendrás que cantar tú la canción. Ok. ¡Ay! ¡I love that! Ok. Yo sé que 3-0 no voy a ganar, pero bueno. Yo tampoco. Ok. Ahora, la hora de... El momento. Yo estoy listo. A ver, equipos. Creo que lo ideal va a ser cada uno su selección. Yo voy a ir con España. Quizás España no atraviesa el mejor momento de su historia. Sí. España es una de las selecciones más fuertes. Mira. Pero el ataque de... Aquí. Vala, Messi. Oh. Voy a tener que jugar al tiki-taka, ¿eh? Sí. Yo estoy listo. Honestamente, si no jugo bien con esta midfieldera, soy horrible. Aquí vamos. Ahí estamos. Vamos. Ok. El juego ha empezado. ¡Mira la cara de los jugadores! ¡Mira, Carlos! ¡Mira! ¡Mira! Estoy muy enfocado. Pablo, ¿cómo es? Porque siempre, si quiero saber, para un futbolista, ¿cómo es jugar con tu mismo en el juego? Me acostumbré, yo creo, un poco. Porque ya en Panermo podía verlo. Y bueno, después, nada. Fui acostumbrándome. Al principio me parecía raro, obviamente. Y muchas veces juego con amigos que juegan a propósito conmigo para hacerme gol y esas cosas. Pero ya lo tomé un poco con gracia y me acostumbré. Pero no trato de jugar mucho conmigo. No, 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 no. ¿Qué hiciste? No puede errar ese gol. No es justo. Algo está mal. ¿Cómo has missed that? Pablo, this is really hard because I know you lot are concentrating so much. We are very focused now. We cannot talk. It's okay. I'll still ask the questions. Carlos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿See? I shouldn't have asked that question. I got it in his head. Esteban has taken the lead. ¡Vamos! Soy muy malo en defensa, tío. Bueno, venga. Concentración. Okay, Pablo. Dime. ¿Puedes recordar la primera vez? ¡Ah! Every time I speak... No, 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 no. ¡No! ¡No! Every time I speak to the person they concede. Whoever... Okay, so who I'm going to speak to next. Because whoever it is, they're going to concede. Pregúntale a él. Pregúntale a él. No, 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 no. No, 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 I'm not going to answer. Impossible. I'm a bad distraction at the moment. Yeah, you are very bad. I mean... I am so focused I cannot talk seriously. I don't know how to do two things at the same time. You drive an F1 car for hours. Perfectly. Yeah, but that is my day-to-day thing to do, not FIFA. In the car you speak to your instructor, your team, and your driver. Always, yeah. But this, this is easy. I have to be honest, yeah. I think Paolo has deserved a bit more than 1-1. It's incredible. Maybe he'll win one. ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué espectacular! ¡Espectacular! ¡Señores y señoras! El partido está igualado, eh, Paolo. Está muy divertido. Es 2-1. ¡2-1! Ok, let's answer to you, because if not, we're never going to play. It's fine. We're going to have a little break. It's fine. Los compañeros de F1, ¿quién son los mejores jugadores de FIFA? Los mejores son Verstappel y Checo Pérez. Son unos viciados. Es increíble. Se llevan el FIFA y la PlayStation a todos los circuitos y a todas las carreras. Y están todo el día practicando. Yo con el FIFA 19 les conseguía hacer frente. Pero con el 20 ya ves que defiendo fatal. No sé, no era bien defender. Luis Hamilton, porque es un fan de Barcelona, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Concentración. We're back. We're back. I need to defend my 2-1. I need to park the bus in the area. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? He's gone too early. He's offside. ¡Qué mentira! Ok. ¡No! ¿Qué hago? ¡No! 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 ¡Es el mejor juego de FIFA que he jugado en mis vida. Pablo. ¡No sé cómo defender! ¡No! 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 Dios mío. ¿Cuántas oportunidades? Un millón. No, no tantas. ¡Leonel! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡This es insane! ¡No! 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 Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Tiki-taka! ¡Tiki-taka! ¡Increíble! Ok, honestamente, ese es un gol increíble. No, soy terrorífico en defendiendo. Es el más fácil que Messi hará. Si jugamos un partido de fútbol cinco, necesitan cuatro compañeros para su equipo. Carlos. ¿Qué jugadores? Cristiano. Paulo. Messi. Deportero de Courtois. Y Sergio Ramos. Tu jugador de defender. Capitán. ¿Y Paulo para ti? Eh... Si, Paulo, he doesn't even know I'm here. He doesn't even know I'm here. He's concentrating that much. Es que me están atacando. Cuando me ataquen hay mucho peligro. No. I love how seriously Paulo takes this. This is, honestly, this is me and myself. I can't speak. Carlos, you're playing some good stuff, you know? I was, not anymore. Paulo is playing the Tiki-Taka at the moment. Eh, obvio. Fútbol bonito. Fútbol bonito. I'm going to put my money and say Carlos is going to win. No. No. Because I think with the opportunity... Es una vergüenza que has terminado dos a dos. A ver, pero ¿cómo no vas a ganar? Si tienes a Messi en tu equipo, claro. Es que yo soy muy malo. It does finish 2-2, which means we're going to head into Golden Goal. So the next person who scores wins. A lot is on the line. A bet, some celebrations are on the line. Estoy más nervioso que antes de una carrera. Early pressure from Carlos. Vamos, Paulo. No. 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 No puede ser. No puede ser. Si, this is what I think. Carlos is going to win. Because Carlos is going to win. Because Carlos is going to win. Ha fallado Dybala. No, no, no. 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 Oh, my God. No, 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 no. I can't do it. No, 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 no. I can't do it. Finally. No, 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 no. How that has happened is the scrappiest goal in the world. It's horrible goal. This shouldn't be allowed. Vamos. No, 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 no. Okay, so apparently we're scrapping golden goal and Carlos still thinks he can come back. No puede quedar así esto. No. Penal. Penal. It's a penalty. Okay, now I admit. Now I admit. Okay, I mean, this is clear headway now. I admit my defeat now. That is it. Okay. We're done. 2-0. I mean, 4-2 over two games is unbelievable. El esperador es Paulo, Paulo Dybala. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya pensé, ya pensé la deuda. A ver, dime. Cuando tengas una próxima carrera y ganes, obviamente, cuando salgas del coche que te levantes, tienes que hacer una celebración. ¡Yes! ¡He's got it! ¡Yes! ¡Cien por cien! Lo prometido es deuda y merezco hacerlo, además, porque ha sido una derrota clamorosa. No, fue un muy buen partido, la verdad. Habrá revancha, habrá revancha. Seguro, también. ¿Sois amigos? Ahora ya sí. Antes no, antes éramos rivales. Ahora mío, nuevamente. Pero, Colos, también hay una canción que te gusta escuchar. Es la canción de Smooth Operator. Ok, Smooth Operator. ¿Por qué? Porque... no lo sé. No sé por qué. No, es que no entiendo por qué. Porque nunca escuché la canción hasta un fin de semana. Sí. Que la deberían de poner mucho en la radio. Cuando iba al circuito y volvía del circuito el jueves, viernes, sábado. Entonces, se me quedó grabada en la cabeza y a partir de ahí decidí... O me vino a la cabeza en el in-lab después de un buen resultado y la canté. Smooth Operator. Y... se me quedó grabada. Ok. Y desde ahí, cada vez que hay una buena carrera la canto. La voy a escuchar y le voy a hablar con mi novia para practicarla en el piano. Y luego, tenemos resultados. Felicidades, Pablo. Well done. 2-0. 2-0. Impresionante. Thank you. No, no. 4-2. 4-2. 4-2. Pero, lo que es más importante que el resultado es porque jugamos por una buena causa. Y... quiero saber si tienes una organización benéfica para las donaciones de este episodio. Sí, sí. Yo tengo una asociación que es la Asociación de Cruz Roja en Argentina. El dinero para ayudar a la gente argentina que más lo necesita en este momento, tan difícil que estamos pasando. Así que va a ser para ellos el dinero para que pueda sumarse a una suma más importante y que, bueno, que puedan hacer un trabajo mucho mejor. Perfecto. ¿Y Carlos? Pues mira, no sé si es coincidencia, pero yo también lo quería donar a la Cruz Roja aquí en España, que han estado haciendo una labor magnífica. También, entre todos los deportistas, hemos conseguido recaudar ya casi millones de euros. Y bueno, yo me voy a seguir sumando esa lista y voy a intentar seguir apoyándolo lo máximo posible. Pues muchas gracias a todos para sus donaciones y muchas gracias hombres para su tiempo. Gracias. 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 Un abrazo. Un abrazo, Pio. Un abrazo. Well, that was one of the craziest games of FIFA I have ever seen. We definitely need to get a rematch between those two very soon. But a big thank you to Carlos and Paolo for their time. And don't forget, you can watch all the episodes here on Copa 90 Football. Just a few minutes. Just a few minutes. I like this. I like that. Just a few minutes. Vamos a poner la Holding the